Director de esta escuela, profesor, subdirector, estimados maestros, apreciables compañeros. Hoy martes 22 de marzo nos corresponde rendir honores a nuestro Lávaro Patria. Bandera mexicana, bandera tricolor, tus colores son gloriosos y brillosos como en son. Siguiendo la indicación, recibiremos a nuestra bandera con el debido respeto. Atención escuela. Firmes, ya. Saludar, ya. Estamos en los honores especiales, alusivos al 21 de marzo de 2022. Son honores que se celebran en la Escuela Secundaria General de México en el 2010. ¡Firme, ya! 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 El poeta de sus colores se ha inspirado, mil poemas que me estoy escribiendo, y hasta en el rectón más lejano se escucha en alabanza su dominación. Como buenos mexicanos, entonaremos a continuación nuestro glorioso hitmo nacional. El poeta de sus colores se escucha en alabanza su dominación, y hasta en el rectón más lejos se escucha en alabanza su dominación.